para Corregidora. Me acompaña en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a la secretaria Esther Carbonell y Echave, a la guapa Esther Carbonell y Echave, secretaria de turismo en el municipio de Corregidora. ¿Cómo estás Esther? Buen día. Feliz de estar contigo. Ya sabes que siempre es un placer estar contigo con el auditorio de radar para platicarles todo lo que estamos haciendo acá en Corregidora. La verdad lo platicábamos fuera del micrófono. Estamos súper movidos. Lo sé. Para que todo, tanto inversiones industriales, comerciales y de servicios, así como el turismo, estén creciendo y tengamos cada vez más fuentes de empleo mejorando la calidad de vida de los habitantes de Corregidora. ¿Por qué es importante Corregidora para los vecinos y habitantes de este municipio y qué tan importante ha sido para Roberto Sosa para que digan, no, esto sí me late, esto sí va, esto sí le entramos. Fíjate que el alcalde trae un proyecto desde el principio, cuando me hizo favor de invitarme aquí a trabajar con él, traía una visión de cómo quería detonar el turismo en Corregidora, que me encantó, que sabes que soy una enamorada del turismo, con este proyecto muy innovador que es Distrito Corregidora, bueno, aquí en Corregidora definitivamente se vive bien porque cada vez más gente lo descubre a través de este proyecto, que involucra un montón de proyectos de infraestructura turística, capacitación, promoción y muchos eventos sobre él. Sí, claro, sí, claro. Porque además Corregidora tiene todo para ser un destino turístico importante, tenemos la zona arqueológica más importante del centro norte del país. Sin duda, sin duda. Con una pirámide que no es una piramidita, es un piramidón. Y cultural y históricamente representa mucho, muchísimo. Para México y para Querétaro. Es el tamaño de la pirámide de Chichen Itza, ¿sabías eso? Sí, 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 sí. Hoy alguna vez. Poca gente lo sabe, o sea, vamos hasta a Yucatán a conocer la pirámide de Chichen Itza y no venimos aquí a la zona arqueológica que de verdad es una belleza nuestra pirámide. Te pones abajo de ella y dices, wow, esto está en Corregidora. Es de nosotros. Es de nosotros, está a 15 minutos del Centro Histórico Sin Trámico. A ver, a ver, Esther, Carboné, pero es que tú también, así el alcalde va a correr, correr, correr haciendo un montonal de cosas, pero tú también en la Secretaría de Turismo has logrado que crezca la inversión, porque ahí va de la mano, justamente con una inversión significativa que nunca antes se había tenido Corregidora. Nunca. De hecho, incluso en temas de infraestructura se han metido un dineral, más de 100 millones de pesos, para crear infraestructura turística, porque primero, sí está la pirámide, pero vienes a la pirámide y qué más puedes hacer en Corregidora. Bueno, hemos hecho un montón de cosas, por ejemplo, se arregló toda una escalinata en Emiliano Zapata, que es el charro que está enfrente de la pirámide. Sí. No sabes, Aurelio, de noche, los atardeceres y cómo se ve la pirámide desde ahí. Hay que disfrutarlo. Se ve increíble, además es una zona rescatada, porque una zona donde ahí se ponían los chavos a hacer cosas que no deben de hacer. Sí. Entonces, rescató esa zona, se invirtió, y la verdad es que ahorita se ha vuelto un lugar muy seguro donde puedes ir y ver una vista espectacular de la pirámide. Han ido muy de la mano, además, con el Instituto Nacional de Antropología Historia, que también ha cuidado. Ah, trabajamos muy de la mano, de verdad, con Elina, con Rosa Estela, hay una súper comunicación. Claudia Dovalí, bueno, con nuestro queridísimo arqueólogo, Daniel Valencia, que estará allá, ya viéndonos. La verdad es que trabajamos muy bien. Sí, con su estira ya floja, porque a lo mejor nosotros traemos otros tiempos. El alcalde quiere en tres años terminar ya todo, pero la verdad es que muy buena comunicación. Ahorita regresamos al distrito corregidor del que quiero hablar contigo, porque tú además has promovido justamente esa iniciativa, pero cinco mil millones de pesos de inversión en corregidora, en turismo. ¿Cómo se logra eso? Esa inversión es en inversión industrial, comercial y de servicios. Porque, por ejemplo, han llegado muchísimas empresas a corregidora, desde, por ejemplo, este año una de las inversiones más importantes, porque además se generaron diez mil empleos. Caray. Una de las inversiones más importantes que llegó este año es el parque industrial. Vamos a tener un parque industrial de buen nivel, porque ya llegaban industrias a corregidora y ya no teníamos lugar a los asentados. Entonces, este parque está en la salida a Celaya Cuota y la verdad es que seguramente llegarán. Es una inversión de más de mil quinientos setenta y dos millones de pesos y ahí se van a instalar empresas generando empleos de buena calidad para mejorar la vida de los habitantes de corregidora. Generando una dinámica económica, una derrama económica también sustancial, importante. Súper importante. Pero haciendo algo que le había costado, le ha costado mucho trabajo a corregidora, que no fuera el dormitorio de Querétaro. Claro, esa fue la visión del alcalde. Esa fue justo la visión. A ver, quiero que a corregidora deje de ser el dormitorio de Querétaro y creo que vamos por muy buen camino y yo creo que ya lo logramos. En ese tema de inversión, de desarrollo económico también importante, que también tú coordinas, hay también incubadoras que también se han venido desarrollando aquí en este municipio. Hemos trabajado, ¿sabes qué? Si trabajamos con las empresas grandes, ya han llegado inversiones muy buenas. Por ejemplo, Ortigen, que es una... Hacen unos... Bueno, cultivan unos pimientos que se exportan. Es una empresa de más de 500 millones de pesos. El Premium Outlet fue una inversión de 200 millones de pesos. Ah, lo bueno. Y muchas empresas más. Pero también creo que es importante fomentar a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores para que ellos también saquen su negocio adelante. Tú sabes que es bien difícil emprender. Sí. Entonces, llevamos más de 500 horas de capacitación especializada para ayudar a los emprendedores a que generen empleos y que su empresa salga adelante. Admito mi culpa porque yo te presenté como secretaria de Turismo. Me encanta. Y no, o sea, sí y no, porque ella es secretaria de Desarrollo Económico. Pero me encanta, me encanta. No, 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 hombre, si me nota. Porque de ahí vamos al distrito Corregidora que también se ha ido fortaleciendo, que se ha ido consolidando y que yo lo veía y lo veo y lo he también conocido porque la gente me lo ha comentado, que ha servido para que las familias de Corregidora tengan otra alternativa de su desarrollo, de su vida cotidiana. Y además, tú lo sabes, tú lo sabes, tú sabes lo que genera el turismo, genera una derrama económica súper importante. Llevamos más de 150 millones de pesos de derrama económica en este año con este distrito Corregidora. Importantísimo. Como te decía en un principio, se genera infraestructura turística como la escalina de Zapata, seguimos descubriendo la pirámide, además la vamos a iluminar increíble. El alcalde la próxima semana va a inaugurar la iluminación escénica de la pirámide. De 20 reflectores que teníamos, ahora vamos a llegar a 102 reflectores. Un mapping creo, ¿no? Algo ahí o más o menos. También hay mapping, pero primero, la semana que entra se inaugura la iluminación. Imagínate, de 20 reflectores en la noche, si tú pasas por la pirámide, la vez preciosa, pero con 20 reflectores. A partir de la próxima semana va a tener 102 reflectores. ¡Qué maravilla! De muchos colores se puede iluminar y la verdad es que se va a ver espectacular desde cualquier punto de la ciudad. Luego tenemos el videomapping, que también estaremos a unas semanas de inaugurarlo. Que la noche va a tener un espectáculo y vamos a esperar 100.000 familias. En lo que resta del año, los fines de semana que vengan a ver el videomapping, que también va a ser espectacular. Imagínate la pirámide como una pantalla proyectando toda la historia. El INAH nos está ayudando obviamente con el guión. Entonces va a estar muy interesante. Tenemos nuestra ruta de la adoración, con sus santuarios, siempre los santuarios y las parroquias. Qué bueno que lo comiera, que te iba justamente a preguntar, que también ha distinguido. El turismo religioso es importantísimo. Tenemos el santuario de la Virgen del Pueblito, el santuario de Shonstadt, la parroquia San Francisco de Galileo. En la Plaza Gran Cue tenemos un buey, que no pueden perderse la foto con nuestro buey monumental. En honor a las fiestas de la Virgen del Pueblito, una tradición de más de 300 años. La verdad es que el buey es muy representativo y de verdad, vengan y tómense la foto con él. Y que obviamente significa el que Corregidora pueda estar, y yo lo comentaba de esa misma forma, si tú me lo permites, mi querida Esther Carbonilla y Chávez, que Corregidora vaya al nivel del desarrollo que va planteando también Querétaro como Estado, en esta misma visión integral, mi querida Guapa Carbonilla. Trabajamos muy de la mano, Aurelio, por supuesto con el gobierno del Estado, con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con Marco del Prete, que nos ayuda con el tema de incubación, con la Secretaría de Turismo, con la Adriana Vega, que es una linda y que nos ayuda con el proyecto de iluminación, con el proyecto de videomapit, con Marce Gerber también, la Secretaría de Cultura, que me habló la semana pasada y me dijo, ya queremos llevar la filarmónica a la pirámide. Imagínate eso. ¡No, maravilloso! En eso estamos, en eso estamos. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos, trabajando muy de la mano para que Corregidora crezca de la mano del Estado. Ahora, también han insistido, y tú también lo has propuesto, esta ruta de los museos y también áreas recreativas, porque la gente que nos escucha ahorita en este momento dice, bueno, yo quiero saber qué más puedo hacer, así como decías tú, ¿dónde más puedo realizar diferentes actividades aquí en Corregidora? Te decía que tenemos todo, zona arqueológica, la ruta de museos, tenemos cuatro museos, tenemos la zona recreativa del Batán, que es una belleza. Si no han ido al Batán, tienen que hacerlo. Bueno, ¿te gusta la bici o no? Sí, claro. Bueno, ya hay unas rutas para que te vayas en bici de montaña, no sabes qué vistas tan espectaculares o senderismo. Sí, claro. La verdad es que tenemos todo, Aurelio, todo. Vengan y conozcan, Distrito Corregidora. ¿Y estos dos días? Todos los días está abierto el Batán, todos los días. Qué padre, yo creo que sí hay cosas que debemos conocer y debemos apreciar. Zona arqueológica, museos, el museo de sitio está increíble en la zona arqueológica, el musa, si quieren traer a los niños a que vean unos colmillos, o no me van a regañar porque son defensas de mamut, están muy interesantes. Yo siempre digo colmillos. Así está bien. Porque si digo defensas de mamut, los niños no me van a entender. Entonces, vengan chavitos, tráiganos a sus papás a ver los colmillos de mamut. Oye, ha aumentado entonces la capacidad económica, ha aumentado también el número de visitantes, ha aumentado también, han aumentado las empresas que se han instalado en Corregidora. De lanzamiento de Distrito Corregidora a la fecha, que fue hace poquito menos de un año, se ha incrementado en un 64% la llegada. Ahí está el carbone. Ahí está el carbone. Porque además también estamos haciendo un chorro de eventos. Sí, claro. El Festival del Equinoxio, Corregidora Kids, la Noche de Museos, el Festival Noche de Estrellas, el Festival Huesos y Tradiciones. Entonces, hay muchas cosas y muchas oportunidades para que vengan a Corregidora. Oye, y me están preguntando justamente a propósito de las fiestas patrias, ¿también habrá en Corregidora? Por supuesto, tendremos aquí nuestras fiestas patrias. Aquí todo va a estar en el jardín principal. Vamos a tener nuestro grito con sorpresas, porque acuérdense que ya aquí en Corregidora ya no se permiten los fuegos artificiales, entonces va a haber sorpresas. Sin pirotecnia. Sin pirotecnia. Entonces, va a ser muy interesante la manera en que vamos a resolver este tema en Corregidora. Y creo que es una buena ocasión para que vengan con su familia, vayan a la zona arqueológica, vayan a la Plaza Garancue con su buey monumental, y después vayan a la ruta de museos, pasen al santuario a darle gracias a la Virgen del Pueblito, y después disfruten y den el grito con nosotros. Ocho de la mañana con 22 minutos. Estamos viendo quién habla más rápido, ¿Ester Carbonell o su servidor? Solamente nos falta un tema, Ester, que además... A ver, platícame. Retos. Estamos en la segunda mitad de este 2023. Es un año importante. Quinto año de gobierno, quinto informe de Roberto Sosa Pichardo. 2024, también con cosas que hay que cuidar y que hay que apuntalar. Por supuesto. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío, Ester? Fíjate que ahorita tenemos que seguir trabajando en la cereza del pastel de Corregidora, que es nuestra zona arqueológica. Como te platicaba, vamos a inaugurar la iluminación escénica, que va a cambiar toda la vista de la pirámide de noche. Vamos a inaugurar también el videomapping, que estamos trabajando en ello. Tenemos también una sorpresa por ahí en el museo, en el Musa, con una sala inmersiva que estamos también trabajando, que va a ser muy interesante. ¿Este año? Bueno, yo creo que empezaremos este año, pero tal vez terminemos el próximo año. Correcto. Porque tenemos que... Está un poquito el tema del guión y todo eso, pero en eso estamos. Ya el alcalde nos autorizó el presupuesto, entonces es muy interesante. Y tendremos... Seguiremos con los eventos, implementando cada vez más cosas para que la gente venga y disfrute el distrito Corregidora. Y que siga siendo corregidora, como dicen, y además me caen bien, porque dice aquí se vive bien, justamente con ese entusiasmo y también con ese afán de que el trabajo público que está realizando ahora en la Secretaría de Desarrollo Económico, pues sirva, luzca, pero al mismo tiempo, y no solamente para el alcalde, y lo digo con todo respeto para el alcalde, sirva para la sociedad de Corregidora y para Querétaro. Ese es el objetivo del alcalde. Ese es el objetivo del alcalde, por supuesto. Y aquí en Corregidora, sin duda alguna, se vive bien porque siguen llegando inversiones y porque cada vez más gente lo descubre a través del distrito Corregidora. Este es el Carbonell y Chávez, como siempre, muchas gracias. Gracias, Aurelio. Gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Usted tendrá la mejor opinión, pero sí le debo referir, porque además lo que tiene que ver con este desarrollo económico, con este crecimiento que va generando empleos, que va generando bienestar, que va generando economía, pues sirve para que el municipio de Corregidora se vaya incorporando, vaya a este a nivel del desarrollo que se va marcando en Querétaro con el gobernador Mauricio Curi González, y que con ello también haya resultados favorables para la sociedad de Corregidora, que ese es el objetivo principal de las políticas públicas. Gracias, Carbonell. Un placer, un placer, como siempre. Como siempre, que tengas buen día. Hacemos una pausa, es la opinión la más importante, regresamos enseguida con más.